Olvídalo, olvídalo ya. ¡Adiós, Fernando! ¡Veas, hombre! Aquí se acaba todo, te lo digo. No exageres, hombre. Lo único que te pasa es que estás enferma de celos porque yo no he hecho nada. ¡Te vi! ¡Te vi con esas! ¡No me quieras ver la cara de tonta! ¡Te vi saliendo de un hotel de paso! ¡Qué vergüenza, por favor! ¡No, tú qué vergüenza que me andas siguiendo por toda la ciudad! Por favor, no seas cínico. Es que no me dejas que te explique. ¿Y qué me vas a explicar? Esas dos muchachas son hermanas de Pedro Ugalde. Y vinieron aquí a hacer un casting para modelar y yo pasé por ellas al hotel, ¿ya? ¡Ah, ajá! Y se hospedan en un hotel de paso. ¡Ay, por favor! ¿Quién te va a creer eso? Es que tú no te puedes ir de aquí sin darme una oportunidad. Si quieres te las presento y ellas te van a explicar. Óyeme, ¿no? No, ya no. No te digo más. Vámonos, Paola. ¿Qué? Tú no sabes quién soy, ¿sí? No, sí sé. Y no empieces con eso, ¿eh? No sabes. No sabes. Yo vengo de un hogar feliz y amoroso. Mi padre es un hombre intachable. ¡Jamás le has sido infiel a mi madre! ¡De ahí vengo! Pues qué lástima que te casaste con un pobre mortal lleno de defectos como yo. Pues sí, pues sí. Y por eso me largo de esta casa. Lejos de ti. Vámonos, mi amor. Pues sí. Mejor vete con el perfecto de tu padre y que te aproveche. ¿Sabes qué? Ahora quiero el divorcio, ¿eh? ¡Quiero el divorcio! Pues te lo doy feliz porque en cuanto salgas por esa puerta yo me toqué a todas mis amantes. Intiota. Vámonos, Paola. No, no te lleves a mi hija. ¿A qué la dejo, eh? Para que tus amantes la perviertas, pues fíjate que no. Es mi hija. ¿Estás loco? ¡Que no! ¡Vámonos! Hijita. Hijita, mi amor. Luego te voy a ver. Nomás que se le pase a tu madre lo histérica. ¡Vámonos! 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 Hijita. Volviste a pelear con Fernando, ¿verdad? A ver, déjame saludar a mi nietecita preciosa. ¿Cómo está mi muñequita? Pelearon feo tus papás, ¿verdad? ¿Quieres un chocolatito? Mira, aquí te voy. ¡Venda! ¡Cálmate, por Dios! Si sigue llorando así, no vas a arreglar nada. Es que ya mi matrimonio no tiene arreglo, mamá. Fernando es un idiota, un cínico. Hija. La niña te está oyendo hablar mal de su padre. Ay, pórtate como adulta, sí. Mamá, papá. Necesito que me reciban con mi hija. Hija. Siempre que te peleas con Fernando, te recibimos de mil amores. No, no, no. Ahora es para siempre. Porque me voy a divorciar. No, hija. Pero, papá, es que Fernando no sabes lo que es. No, no, no digas más. Solo quiero que sepas que no acepto el divorcio bajo ningún término. Va contra mi religión y mi ética. No quiero tener a una hija divorciada, ¿entendido? Me parece inmoral. Tu hija no merece que le des ese ejemplo. Pero es que Fernando me engaña con otras mujeres. ¿No lo entiendes? Serénate. Date tiempo para recapacitar, para perdonar. Habla con él sin exaltarte. Y escúchalo. Tu madre y yo somos un matrimonio perfecto. Gracias a la comunicación. ¿Verdad, Emilia? Claro. Claro, hija. Tu padre y yo nos contamos todo. Toleramos nuestros defectos. Nos perdonamos. Y yo te he hecho todo. Claro que tu papá nunca me engañó con nadie. Claro que no. Faltaba más. Un hombre que engaña a su mujer no merece ningún respeto. Es un hipócrita. Papá, Fernando es un hipócrita. Agustín, sería mejor que llevaras a la niña al jardín. Mientras, yo hablo con Brenda. No es bueno que la niña oiga todo esto. Sí, tienes toda la razón, Emilia. Venga, mi muñequita. Vamos a jugar al jardín. Te voy a enseñar unos juguetitos que te tengo. Hay unas sorpresitas que te van a encantar, mi vida. Ya, ya, ya. Cálmate. Cálmate, mi amor. No te preocupes tanto. Cálmate. Todo pasa, todo pasa. Paola, ¿tú quieres que tu mamá regrese a la casa con tu papá? Sí, abuelo. ¿Sabes por qué pelearon? ¿Por las mujeres? No, pelearon por ti. No quieren que seas desobediente. Cuando seas muy obediente, ellos van a quererse de nuevo y ya no van a pelear. Yo soy obedientita, abuelo. A ver, vamos a hacer la prueba. Tú y yo vamos a jugar a un jueguito secreto, pero no se lo vas a decir a nadie. ¿A mi mamá? A nadie. Si tú dices algo del juego secreto, tu papá te va a abandonar para siempre y tu mamá te va a dejar de querer y por desobediente yo te llevo a un orfanatorio que es como una cárcel de niños desobedientes. Yo soy obedientita, abuelo. Yo no digo del juego secreto, abuelo. Entonces, vamos a jugar. Vas a hacer lo que yo te diga tal como me gusta, niños. Calladita, ¿eh? Calladita, ¿eh? Calladita, mi vida. Él te quiere, hija. Pero, pero tú eres demasiado celosa. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasa, hija? Nada, nada, nada. Mi muñequita se asustó con los perros y está cansada. Tiene mucho sueño. Dámela. Yo la acuesto. No, no. Tú oye a tu madre y piensa que tu inmadurez para el matrimonio está afectando a tu hija. Está nerviosa por todo lo que oye. Voy a llevarla a la recámara del fondo que es la más soleada. Ahí va a dormir muy a gusto mi muñequita. Víjese, mi reina. Víjese. Hijita, ¿cómo estás? Ay, dice tu abuelito que tienes calentura. A ver. Ay, sí. Yo creo que, yo creo que es por el estrés, ¿verdad, papá? Pues sí, extraña a su padre. Y claro, tantas discusiones la han afectado seguramente. Paola, mi amor. Hoy voy a hablar con tu papá y tal vez podamos reconciliarnos. O tal vez no. ¿Tú quieres venir conmigo para que lo veas? No, mamá. ¿No? Déjala. Si no quiere, no la obligues. Ella también tiene sentimientos y no debes presionarla. Déjala aquí en la casa. Yo la cuido muy bien. Sí, papá. Bueno. Ya me voy. A ver qué podemos arreglar Fernando y yo. Te voy a traer chocolates, mi hijita. ¿Sí? Adiós, papá. Ve con Dios, mi hijita. Vamos. Agustín. Agustín. Pero, pero, ¿qué haces? Qué bueno que llegaste, Emilia. Estaba en el baño y la niña empezó a llorar y ni modo de dejarla sola. Pero sí, pero, ¿cómo sales así del baño? Todo desabrochado y la niña, ¿cómo? Perdón, perdón. Qué barbaridad. Con la prisa ni me fijé. Ya estoy muy senil, Emilia. Ya estoy muy senil. Bueno, voy al baño y cuídala porque tiene un poco de fiebre la pobrecita. No hay que dejarla sola. Ay, tú, abuelo, la consientes mucho. Para eso somos los abuelos, mi vida. Anda, anda, ve al baño. Sí, sí, voy, voy. Voy. A ver, mi nena. ¿Quieres dormir un poquito aquí, en mis brazos? Sí, abuelita. Ah, roró mi niña. Ah, roró mi sol. O sea que no cedes. No te voy a perdonar si eso es lo que pretendes. Brenda, por favor, no hice nada. Ven conmigo y conoce a las hermanas de Pedro. Se quedaron en ese hotel que no es de paso, sino que es el más cercano al aeropuerto, por favor. Es que no sé si creerte. Deja de sentirte una víctima. Yo no te hice nada. Te grité, me gritaste y no pasó nada. Nada más grave que eso. Yo creo que puedes regresar a la casa con Paola, por favor. No las extraño mucho y no se vale que sigas así en tu necedad. ¿Y diciéndome, Nessia, quieres que te perdone? Por favor, Fernando. No tienes de qué perdonarme porque no hice nada. Lo que pasa contigo es que el perfecto de tu padre te consintió mucho que tú no maduras. Por todo, haces unos berrinches que ni la niña. Mira, a mi padre no lo agredas porque no tienes ni boca con qué decir nada de él. Está bien, está bien. No digo nada de él. Nomás digo de mí. Te necesito porque te quiero. Me extraño mucho a mi hija. ¿Le verás? Sí. Yo también te extraño. Pero es que... Pero nada. Tú vas a regresar a la casa con nuestra hija. Luego vas a ir a un psicólogo para que te quite esos celos enfermizos y esa fijación que tienes con tu papá, ¿sí? Perdóname, Fernando. Es que... Sí, yo te quiero nomás a ti. Pero... Ayúdame, por favor. Es que... Me siento enloquecer y no, no, no sé por qué. No sé qué me pasa. Es el sexo que no me gusta. Entonces creo que por eso me voy a hacer con otras mujeres y me pongo celosa y me siento culpable. No sé qué me pasa. No lo sé, no lo sé. Tengo miedo. Tengo miedo de algo que no sé, que no recuerdo, que me aterra. Todo va a estar bien, Brenda. Todo se va a arreglar. ¿Ah? Te quiero. Ándele, muñequita. Cómas esta gelatina. Tiene que comer algo la muñeca. ¿Eh? No quiero nada, nada, Fuchi. No debes hacer berrinches, muñequita. No me digas muñequita, viejo. Viejo, viejo, viejo. Paola, no seas grosera. Sí soy. No le faltes al respeto a tu abuelo. No seas malcriada, ¿eh? No quiero estar aquí. Quiero a mi mamá. Este viejo no lo quiero. Paola, cálmate. Anda, vamos a tu recámara porque estás castigada. No quiero caminar. No quiero, abuelita. No quiero. Me duele caminar. Déjala, déjala. Es lógico que se comporte así. Entiende la mujer. Sus papás están peleando todo el día. ¿Cómo quieres que la nena se porte? Pero, pero es que no ha comido nada. Y yo nunca la había visto así. A ver, a ver, a ver, déjame a mí. Si quieres, ve a tranquilizarte al jardín mientras yo me encargo de la niña. Bueno, sí. Tú que tienes la paciencia de un santo, encárgate de ella porque yo me doy. Estás muy desobediente, Paola. Y eso no está nada bien, mijita. Nada bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira. Hola, chiquitita. Ven para acá, princesa. Vela. ¿Qué tal, papá? Ya nos reconciliamos. Gracias por todo. Son ustedes los mejores padres del mundo. Mami. Qué bueno, Fernando. No le des ese mal ejemplo a la niña. Por ella, manténganse unidos. Por cierto, Paola anda muy berrinchuda y es por lo mismo, ¿eh? Llevámonos, Pati. Llevámonos a la casa. Ya se quiere ir. Vaya, vayan tranquilos. Con permiso, señores. Muchas gracias. Cuídenla, ¿eh? No te dan mucho. Claro que sí. Adiós. Adiós. Gracias por tenerla. Adiós. Ay. Bueno, pues, este, mañana mismo la llevamos al pediatra. Ay, sí. ¿Cómo pude descuidarla así? Nunca se enferma y mírala. Está sin apetito, estresada. La verdad es que no pensé que el pediatra contigo le afectara tanto. ¿Y si me heredó la enfermedad de los nervios, Fernando? Que no, hombre. Tú no estás enferma de los nervios. Lo que tienes es neurosis galopante. Sí, estuve muy enferma. Tenía como cinco años, más o menos. Casi no recuerdo. Solo me viene a la mente un miedo total. Mucha angustia. No sé. No, no. No, abuelo, déjame. Ya no me toques. Me duele, me duele. ¿Qué te hizo tu abuelo, Agustín? Medita. Me toca feo. No quiero jugar ya. No, abuelo, es el juego. No. Es el juego secreto de papá. No recuerdo todo. No. No quiero recordar, no quiero recordar. Tranquila, tranquila, mi amor, tranquila. Tranquila, cálmate, cálmate. Cálmate, cálmate. Efectivamente, la niña sufrió un abuso sexual. Esto tiene que ser notificado al ministerio público. Si no lo meten preso, lo voy a matar. ¿Tienen algún sospechoso? Mi padre. Fue mi padre. ¿Estás segura? Es muy grave su acusación. Sí. Maldito. Estoy segura. Lo denunciaré inmediatamente. Enseguida vuelvo. Y ustedes, los tres, necesitan apoyo psicológico inmediato. Esperen aquí, por favor. Espérenme. Mira. Hola, mamá. No puedo creer lo de ti. La niña, la niña se ve bien. ¿Por qué acusas a tu padre de esa villanía? ¿Por qué? Porque la cometió, mamá. Porque abusó de mí cuando tú te rompiste la pierna y no podías salir de tu recámara. No. No, no. Tu mente torcida inventa cosas. Tu padre es un hombre intachable. Señora, si vuelve a decir que ese maldito pervertido es un intachable, le juro que voy y se lo mato. Vámonos, Evita. Fernando. ¡No me traigas a verla! Es... Es que no. Es que no puedo creerlo. Claro. Claro. Es más cómodo para ti permanecer ciega, ¿no? Por Dios, hija. Retira la denuncia. Mamá. Si nada más se tratara del mal que él me hizo a mí de niña, mi mente ya lo hubiera olvidado. Tal vez lo hubiera perdonado. Pero repetir sus porquerías con mi hija, no. No, mamá. Yo no soy como tú. Yo no puedo hacerme la ciega ante eso. No puedo. Hija, hija, perdóname. Perdóname, por favor. Mamá. 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 ¿Qué pasó? ¿La convenciste de que retire esa denuncia absurda? No. Pero está loca. ¿Qué quiere de mí acusándome de ese modo? Quiere justicia. Ella no está loca. El maldito loco. Enfermo. Eres tú. Con tus asquerosas perversiones. ¿Pero qué te pasa? Ahora le vas a creer a ese muchacho histérica. Dudas de mí. ¿Cómo te atreves a pensar eso de mí si yo soy... Un cerdo. Hipócrita. Está bien. Ya que toda mi familia se confabula en mi contra. Tal vez por quedarse con mi fortuna. Me iré del país en este momento. No. No. Si tú te vas. En este momento. Llamo a la policía. A los periodistas. No. Tú. Tú le has entregarte. Tú. ¿Lo entiendes? Perfecto. Iré. El que nada debe, nada teme. Yo siempre he tenido una vida intachable. Voy a cambiarme. Y enseguida vamos a la delegación de policía para que todos vean que soy inocente. Inocente. ¿Entiendes? Inocente. Yo soy inocente. Yo soy inocente. Yo soy inocente. Yo soy inocente. Hija. Hija. Te llamo para decirte que... Que tu padre... Dios mío. Un balazo. Que Dios te perdone. Yo... Yo jamás te perdonaré. Un gran número de abusos sexuales a los niños suceden, lamentablemente, en el seno de la familia. Estos delitos muchas veces no son castigados con la severidad que merecen. Es importante que cuidemos a nuestros hijos. Yo jamás te perdonaré. 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 ¡Gracias!